Es magia, es entrar en tu mente. Magia son las bolas de frayla esas que no comen. No, no, no. Qué rico. Hacía años que no comía bolas. Me comiste como 15, no dejaste ninguna. Me comí cuatro, quiero decir cuatro. Ah, pues es una bola de frayla. Me comí cuatro, Catita, ahora una por compañero del canal, porque eso es así. Pero vos pediste dos ahí, vos pediste dos. No comí ninguna. Bueno, pero la otra es para mi suegro, porque a ellos no le pudimos mandar el guisito. ¿Sabes lo que te digo? Entonces es cumplir por hoy. Es más, es que me guardaron guisos ayer. No, no, tampoco. Bueno, chicos, chicos. Esta obra, Felipe, ¿pero te han hecho otra cosa también? Sí, estamos haciendo hambre. Estrenamos el 7 de agosto. Hambre. Estrenamos en el... Mirá, justo. ...Undermovie. Justo vale la ocasión, ¿verdad? Estrenamos en el Undermovie el 7 de agosto, miércoles 7 de agosto, con Maxi Tuala y con Leo Pachela. O sea, en un movie. Y ya la primera está... La primera está agotada. Para la primera no intenten comprar, porque agotábamos, chicos. Ah, ya, ya. Hay que ir para la siguiente, que es el 14. Mirá, igual que vos, Borgo, que siempre el 7 está agotado. El 7, sí, exactamente. Yo estoy con mis uno de personal y abierto a posibilidades. Bueno, vamos a jugar. Bueno, yo la sé. ¿La tienen clara? Sí. Sí, yo qué sé. Bueno, no sé, no sé. Martín tira sus acordes que son espectaculares. Sí. Y ustedes, si adivinan la canción, vienen, tocan y cantan un pedacito. ¿Ok? Primer canción en el aire, la siguiente, señor director. Ah, perdón, perdón. Está adelantado de la línea él. Sí, en la línea, en la línea. Ya me quiere robar. No, bueno, pero juega bien. Juega bien, juega bien. Primer tema es el siguiente. Música Maestruri. Vamos, Fabricio. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión. Fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. ¡Bien! Muy bien. Muchas gracias. Uno así, ¿no? Uno así, ¿no? Uno así, ¿no? Vamos a ver. A ver. Esta es para Nelson. A ver, ¿cuál es? En un puerto italiano, al sur de la montaña, vive nuestro amigo Marco. Yo no lo vi igual, ¿eh? Nunca lo vi. Claro. Disculpen. Por Dios. Bien. Dos a cero, Fabricio. Bueno, vamos con esto. Vamos. Que te salga, que te salga. Barre. Me gustaría pedirlo. Tercer tema. Va. Ese siguiente, a ver. Vamos, Burgo. En el sueño que le damos abierto. En el trevillo. Y en el diez. Y en las diez y las once. Las dos y la una. Y las dos y las tres. Y en duros al anochecer nos encontró la luna. Muy bien. Dos a uno. La última. Chance de empate. Fabricio, te encaja el tres a uno. No, Pido Barra. Pido Barra. El tema es el siguiente, Música Maestra. Vamos, Burgo. Ah, oh, boludo. Yo vi que fue a Burgos, ¿eh? Fue a Burgos, fue a Burgos. Fue a Burgos, ¿eh? Toma la tumba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera. Que está tocando la plena, que baila la luna, la coquera. Muy bien. Desempate, ¿eh? Desempate. Parra, lo decían ustedes, ¿quieren quedar empatados o desempatados? Yo, pero yo por mí no tengo problema. Yo si él me da el punto de la función de hoy... Impresionante. Hoy, hoy, hoy teatro notariado, ¿eh? Venga, 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 venga. Felicitaciones, gracias por acompañarnos. Pero se quedan un ratito más. Nos quedan unas cantadas. No, no hay ganas. ¿Canta? ¿Canta? Él canta, yo lo acompaño. No, no, tampoco me mandas al palo así. Aunque gané cantando en la oficina con el maestro Don Yolín. Pero, por favor, me tiré al piso. Muy bien. Bueno, nos vamos a la actualidad cantada. Se quedan entonces viernes 21 horas, teatro notariado, ¿no? Exactamente, una boda feliz. Una boda feliz. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Un beso grande para todo el resto del elenco. Hacemos una pausa. Ya venimos. Ya venimos.